Solitaria Alta, negra, preciosa, orgullosa, no me quiten la tierra consolar Pasan los cielos, su real maestra, pasan la vida, los vidas y velo jamás La vigila, tiene pena y dolor La vigila, no conoce el amor Alta, negra, preciosa, orgullosa, no me quiten la tierra consolar Dicen que algún camino es afuera, dicen que pasa la noche llorando por él y mariachi La vigila, tiene pena y dolor La vigila, no conoce el amor Alta, negra, preciosa, orgullosa, no me quiten la tierra consolar Dicen que alguien tu camino es afuera, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa el amor Dicen que pasa la noche llorando por él